Bueno, nosotros venimos de la Facultad de Agrobiología y nos sentimos algo emocionados, precisamente para presentar nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo nos sentimos? Bueno, nerviosos, porque miedo es humano, pero eso no quita la emoción que estamos sintiendo por poder presentarlos en este momento. Poder compartir lo que hemos hecho. Por estar presentando nuestra praxis ante tal público. Bueno, nos sentimos emocionados, como toda persona, y tenemos a lo mejor igual un poco de nervio, pero pues yo creo que la emoción es más grande de poder presentarnos aquí en nuestra Facultad Central. Pienso que es algo muy emocionante y también gratificante, no solamente para mí, sino para toda la Facultad. Para nosotros ha sido una oportunidad muy linda volver a estar por segunda vez en este foro. Pues nos sentimos bastante, yo creo que preparadas. Este proyecto lo hicimos con mucho corazón. Lleva pues este sentido humano y ético bien impregnado y nos sentimos muy, muy bien. Pues nos sentimos emocionados y nerviosos a la vez, pero yo creo que está bien en cierto punto. Ya nos avisan si ya podemos comenzar. ¿Ya? Buenos días, mi nombre es Dulce Elizalde Morales. Yo soy Jonathan Guel Campos Vázquez. Ambos somos estudiantes de la licenciatura en Psicología de segundo semestre. De la unidad académica multidisciplinaria Campus Calpula Alpa. Bueno, el día de hoy nosotros presentamos nuestro tema... Efectos de los procesos metabólicos y patogenicidad de escherica colia entre hemorrágica o 157 H7 en humanos. Corte. Pues todavía estoy temblando de los nervios. Es algo que no se hace todos los días. Mi nombre es Cynthia Marlene y mi compañera es Gisela Mayrani. Ay, pues, ¿qué les puedo decir? Nuestra experiencia a lo largo del seminario, pues... A mí me gustó mucho la materia porque pues es algo que voy aprendiendo y me facilita mucho el hecho de ya tenerlo como más a fondo, como más real, o sea... Cómo abarcamos los imaginarios sociales, cómo nos acercamos a las comunidades y cómo también a veces es difícil acercarnos a estas comunidades, ¿no? Porque pues llegan a ser muy celosas de sus conocimientos. Sin embargo, para la experiencia que tenemos, gracias a la ayuda de todos nuestros maestros, hemos avanzado demasiado. Nos gustó mucho acercarnos a la comunidad, estar con los niños. Bueno, pues, no sé, fue una experiencia divertida y estresante a la vez porque pues fueron muchas emociones. Pero es muy importante que aparte de quedarnos con la teoría, lo empecemos a poner en práctica. Y qué mejor que con este tipo de actividades porque nos permiten desarrollarnos como jóvenes. Asimismo, exploramos más sobre nuestras capacidades al comprender diferentes temas. Es factor clave para el desarrollo y la innovación educativa ya que podemos integrar todas las materias, todos los conocimientos de distintas áreas para formar nuevos proyectos y así innovar en nuestra praxis profesional. Con el seminario de praxis yo me llevo como que un conocimiento más vasto, una perspectiva más amplia tal vez, porque es un tema que vas desarrollando durante el semestre. Tenemos que estar leyendo, tenemos que estar sintetizando, citando. Entonces, se nos hace trabajoso, pero muy enriquecedor para nuestro conocimiento. Poder aprender a comunicar con el público nuestro conocimiento y aprender a transmitirlo de forma correcta, primero que nada. En cuestión de venir a exponer aquí al campus, es algo que te emociona, algo muy interesante, algo que, bueno, en lo general apasiona. Sí, puedo notar que todos han hecho como que proyectos muy buenos. Venir aquí, conocer a los de las otras facultades, también conocer un poco más de sus proyectos. Creo que está padrísimo que se genere un conocimiento que podamos compartir también con las demás licenciaturas y que, pues, podamos ver que también tenemos una interdisciplinaridad. Sinceramente, es una de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora. En fin, hay que disfrutar de este tipo de actividades y quedarnos con la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!